No te lo pierdas Mazda Mazda 3 2016 equipado con una transmisión automática y 4 millas Al verlo querrás llevarlo a tu casa Hazte un favor y llama a Freeman Mazda al 888-697-3929 Para hacer tu cita y ven a verlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video